Como parte de las acciones de prevención y proximidad social que realiza la Secretaría de Seguridad Pública, 36 niñas y niños de preescolar y primaria de la Casa Cuna del DIF Coahuila visitaron las instalaciones de la Dependencia de Seguridad Estatal. Durante su recorrido fueron recibidos por el secretario Federico Fernández Montañez, quien a través de juegos conversaron sobre las funciones que realiza un policía. Asimismo, los titulares del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando C4 y el titular del 911 en Coahuila compartieron todo lo relacionado a su labor y lo fundamental que es cuidar a las familias coahuilenses. Así también conocieron los vehículos que son utilizados por la Policía Estatal. Finalmente, estas acciones forman parte del objetivo de concientizar los temas de la seguridad que se encuentran dentro de los cuatro ejes en materia de seguridad. Informo para el enlace 13, Marifer Reina.